La Bancada de Cámara y Senado La Bancada de Cámara y Senado Aunque hubo pronunciamiento hasta de la Procuraduría para evitar la posesión de María Socorro Bustamante y Moisés Orozco en las curules afro porque evidentemente no representan a dicha minoría, hoy el Consejo Superior de la Judicatura decidió todo lo contrario. Si ello permite la posesión, el procedimiento es que lo hagan ante la Secretaría General y se hace un acto privado si es antes del martes o podría ser el martes en la sesión que se ha convocado para las 10 de la mañana. Claro que una cosa es llegar al Congreso y otra conseguir oficina, es que en la Casa de la Democracia parece que no hay cama para tanta gente. Miren lo que le pasó hoy a Roy Barreras como su oficina, ahora la va a ocupar el expresidente Uribe, a él la asignaron esta de la ex senadora Claudia Wilches, pero se la entregaron sin muebles, sin lámparas, sin tapetes, sin nada, mejor dicho, desmantelada que llaman. La desbarataron, yo creo que van a montar una ferretería de segunda en alguna parte. Hoy el presidente de la Corte Constitucional, Luis Ernesto Vargas Silva, lanzó lo que llaman un indirectazo, dijo que Colombia ya no tiene el chip de los discursos guerreristas. Creo que todos los colombianos estábamos hartos de esa clase de discursos, ahora queremos discursos de paz, de reconciliación. Dicen por ahí que al que caiga el guante que se lo chante. Bueno, el proceso que hay en el Consejo de Estado y que podría anular la elección del procurador Alejandro Ordóñez sigue dando vueltas y vueltas. Hoy el demandante, el jurista Rodrigo Uprimi, recusó a seis magistrados porque supuestamente Ordóñez ayudó a elegirlos. Y antes de irnos, un dato se refiere a una decisión de abstención, la que tomó el presidente Juan Manuel Santos sobre el proceso de elección del nuevo contralor. Dijo que no se va a meter a apoyar a nadie. La decisión se conoció tras una reunión entre Santos y el expresidente César Gaviria. Eso sí, los tres aspirantes tienen padrinos. Edgardo Maya es impulsado por Ernesto Samper, Carlos Ardila Ballesteros es cercano a Germán Vargas y Gilberto Rondón va por la Casa Gaviria. Muy bien, hasta aquí Esta Cosa Política. Yalena, usted como siempre, más y más noticias.